Esta lucha por el primer lugar del campeonato nacional de surf que se disputa en Isla de Pascua se está desarrollando entre cerca de 100 corredores de todo el país donde destacan el actual campeón junior Roberto Araqui y la ariqueña Lorena Fica quienes buscan liderar sus respectivas categorías. Araqui vive la competencia como una revancha en su propia casa buscando obtener un inédito título en la ola local Motuhaba pues los dos años anteriores el campeonato nacional Guillermo Saab se coronó con ese primer lugar.